Sí, realmente, además, esta victoria y de esta manera, pues seguro que nos va a venir muy bien para ir a estos días que vamos a tener de descanso con otra mentalidad, sobre todo pensando en la vuelta, en lo que nos espera. Hoy el equipo se ha sentido un poco más liberado y ha dado una muestra que realmente creo que la hemos merecido en otros partidos, que no hemos tenido esta efectividad, pero la verdad es que estoy contento con el rendimiento, triste todavía, porque una victoria no es suficiente para haber conseguido el título de liga, pero bueno, nos deja muy buenas sensaciones. Bueno, es verdad que hemos hecho una reflexión bastante profunda sobre la situación y es verdad que todo el mundo está concienciado y sabía que teníamos que cambiar cosas, ¿no? Sobre todo esa energía un poco negativa que hemos tenido, cambiarla con entusiasmo, con disfrutar del fútbol realmente, que es lo que hemos hecho hoy, que hoy ha salido prácticamente todo bien y este es el camino, esta es la realidad, ¿no? Y la verdad es que he visto una predisposición extraordinaria, siempre la he visto, pero con una energía diferente, ¿no? Bueno, espero que no, vamos a ver ese problema, espero que no sea grave, él dice que no va a ser muy importante, pero bueno, habrá que hacerle pruebas y ver el alcance que tiene. Los jóvenes lo están haciendo muy bien, están aprovechando muy bien el tiempo que están jugando, es evidente que es una generación nueva que viene con mucha, emergiendo con mucha energía y con muchas ganas y sin duda será en algún día el futuro de este club, ¿no? Entonces lo importante es que vayan marcando bien el camino, que vayan asumiendo la responsabilidad y que se conviertan en los futbolistas que todos queremos que se conviertan, ¿no? Evidentemente. Esto es que es un premio más a una trayectoria espectacular, realmente, ¿no? Evidentemente que haya conseguido el Pichichi y uno más, después de todo lo que ha conseguido, pues es lo normal, ¿no? Lo hemos visto desde hace muchísimos años, que es un futbolista único y con el que nos ha hecho disfrutar permanentemente y lo va a seguir haciendo. Ojalá que este no sea el último, que siga habiendo pichichis y que nos siga haciendo disfrutar, está claro.